Sale pues a sus compas de equipo renovado aquí con los desconocidos Eso que por hombre, el B, sona ahí más o menos, ah sí ¡Cállese compa Junior! Me gusta mucho lo bueno, las armas con fuego Me gusta portarla, las damas bailarla No sé conquistarlas, soy un gallo verdadero No me gustan que me anden jugando en los chuecos En las calles de Fontana me verán Dando la vuelta o quizá patrullando por la ciudad Para aquellos lacras que traicionan y cambian Que por la espalda te dan Siempre con un porte fino me verán Zapatos, valenciagas, dolce y gabana Y una medusa que se ve brillar con la cuarenta Y así suenan los desconocidos, puro equipo renovado Te lo enviamos hasta Fontana viejo Son treinta tiros en un cartucho Esténdote para tirarle yo a mi gusto Me mantengo reservado Ha sido mi estilo desde muy chamaco Con un fiel amigo siempre me verán Troca, silberado, navegando desde cuatro puertas Se despide este chamaco Lo verán al quince del norte navegando Salto, silberado, navegando desde cuatro puertas Te lo enviamos hasta Fontana viejo No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no, no Maurego No, no No, no No, no No, no